Bienvenido a lo que pienso será el último video que mostrará una prueba de una de las propiedades de las funciones hiperbólicas. Aquí están las seis funciones hiperbólicas con las que ahora debemos ser familiares. Y si miramos algunas de las propiedades de estas funciones que encontraremos en esta propiedad aquí para este video, probaremos que el seno hiperbólico de X es igual a la cantidad menos un más coseno hiperbólico de 2X dividido por 2. Así que vamos adelante y comience. Entonces, para comenzar, vamos a seguir adelante y escribir ambos lados de la ecuación en forma exponencial. Y si es necesario, podemos usar las notas proporcionadas a continuación en rojo aquí y aquí para escribir estas funciones en forma exponencial. Para sino hiperbólico cuadrado de X tendríamos E al poder de X, E al X dividido por 2 cuadrados. Y luego por el lado derecho. Aviso como tendríamos un denominador de 2, y luego en el numerador tendríamos menos un más coseno hiperbólico de 2X que debe ser al poder de 2X más E al poder de 2X. Y ahora para nuestra prueba, vamos a mirar el lado derecho para hacerlo como el lado izquierdo. Y para comenzar queremos despejar la fracción en el numerador así que lo que podemos hacer es multiplicar tanto el numerador por 2 como el denominador por 2. Y desde 2 medios hexasiemens igual a 1 esto es multiplicar por 1 y por lo tanto no cambia el valor. Tenga en cuenta que tenemos un denominador de 4, y si distribuimos en el numerador tenemos menos 2, y luego tenemos más E en el 2X más E en el 2X. Aviso como ya podemos escribir 4 como 2 cuadrados para que nuestros denominadores coincidan lo que significa que esos numeradores deben ser factorables. Vamos adelante y cambie el orden de los términos. Iremos a escribir 4 hexasiemens 2 cuadrados, vamos adelante y escribamos el numerador como E al 2X, 2 más E al 2X. Y de nuevo, para que estos son iguales esto debe ser factorable y debe ser factor en dos factores de E a la X, E a la igual X así que avancemos e intentemos factorizarlo y ver si funciona. Queremos dos factores iguales de E al 2X que serían E a la X y E a X recuerde, si multiplicamos estos añadiremos los exponentes, y X más X es igual a 2X. También queremos dos factores iguales de E al 2X que serían E al X y E al X. De nuevo si multiplicamos estos factores añadiremos los exponentes X más X es igual a 2X. Y porque este último plazo es positivo pero el plazo medio es negativo, significa que ambos deben ser menos. Ahora para verificar para asegurarse de que es factorizado correctamente, sabemos que el producto interior y el producto exterior deben tener una suma de menos 2. Vamos adelante y compruebe eso. E a la X X E a la X, agregaremos los exponentes que nos daría E a la 0 más E a la X X E a la X de nuevo, E a la 0. Bien, cualquier cosa a la potencia 0 es asiemens igual a 1, así que es menos 1 más menos 1, lo que significa menos 2, lo que significa que está factorado correctamente, y esas son buenas noticias porque aviso como tenemos dos factores iguales en el numerador, dos factores iguales en el denominador por lo tanto podemos escribir esto como E en la X, E para el X dividido por 2 cuadrados. Que coincide con el lado izquierdo de la ecuación exactamente por lo tanto, tenemos nuestra prueba. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.